Salud, besos y fete 3, 2, 1, go Sper așa n-am laguri 3, 2, 1, go Sper așa n-am laguri 3, 2, go 3, 2, go 3, 2, go 4, go 4, go 4, go 5, 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 go 6, 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 go 7, go 7, go 7, go 7, go 7, go 6, go 7, go 7, go 8, go La verdad que no hay que ver ese episodio de Peroblos a esa video de freder en el fan jingueve Sans pones Subtítulos en la descripción